Sus compañeros, Beleniza de Antonio y Gerardo Ortiz, desde las acuerdas del parqueón del municipio de Chimorocán. Hoy es 2 de noviembre, es el Día de Muertos, son 7 de las 6 pm. Como podemos observar, vemos llegadas las personas con flores y veladoras. Se vive un ambiente tranquilo y aquí se encuentran las festividades. Y he hecho una entrevista. ¿Qué representa para usted las veladoras? ¿Por su luz? Sí. ¿De cómo va? ¿Cómo ve el ambiente que se vive en Chimalhuacán? ¿Cómo ve el ambiente que se vive en Chimalhuacán? Pues bien, bonito porque es la tradición de cada año. Después de entrevistar a la señora, estamos adentro del patio. Para ver cómo está el ambiente, podemos observar un buen ambiente, leer de tranquilidad. Muchas flores de cempasuchi, colores en las que se rellena en los panteones. Sus tumbas y escombradas echándoles agua a sus flores. Buenas tardes, ¿lo podemos entrevistar? ¿Cuál es su nombre? Nancy. ¿A quién le vienen a dejar flores? A mi abuelita, a mi abuelito, a mi prima. ¿Qué flores compró para comer? Nubes, el pasucho, el panteón. ¿Qué significa para usted los valores del día de mañana? Las veladoras. Las veladoras, la luz que se lleva en su camino. ¿Cómo muestra el ambiente del panteón el día de hoy? Pues bien, asobre, saludable. Gracias. De nada. Gracias. 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 No te llegues, güey. No te llegues, güey. Si el pedo ya no se siente, güey. Es lo mismo que digo yo, güey. Pues ya ni se siente, güey. ¿Usted? Sí. ¿Cuál es su nombre? Mónica Flores Campos, sí. ¿A quién le vino a dejar flores? A mi sobra. ¿Qué flores compró? Nube, este, velo de novia, gladiola, trabo. ¿Qué significa para usted las veladoras? La luz que ellos se guían para llegar. ¿Cómo ve usted el ambiente del panteón del día de hoy? Bien, está muy alegre. Donde respetuosamente es un homenaje hacia los santos difuntos. Pasamos adentro del panteón para ver cómo está el ambiente. Podemos observar un ambiente de tranquilidad. Muchas flores, colores, en la que resalta, dice, las flores de San Pasucho, veladoras. Tenemos personas implorando agua, flores. La gente está sentada acompañando a sus familiares ya muertos también.